Que tú creías mujer, que jamás me iba a enterar Vives contando en cada esquina, que yo te amo en todo momento Y la verdad es que hoy recuerdo, que yo fui solo un pasatiempo Andas contando a boca llena, que yo te aboro y te idolatro Que son blancas las azucenas, y miles cosas yo te he dado Pero no importa, ya no te quiero Ya la te adoro, tú me la dejas contando cuentos Pero no importa, si andas diciendo Que yo te quiero Andas diciendo en cada esquina Que yo te adoro y que me muero por ti Pero es que yo no siento nada Nadita de nada No vales la pena No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas Oye Latin Flores FLORIDA View照 Motos Up Move Go 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 Gracias por ver el video. No vale la pena, no vale la pena, yo fui solo un pasatiempo, por ti ya nada siento mamita. No vale la pena, no vale la pena, amor desechable mamá, de mentiras tierras. No vale la pena, no vale la pena, ahora tengo un nuevo amor, no es una cualquiera. No vale la pena, no vale la pena, amor desechable, de mentiras tierras. Ay no, ay no, ay no, no vales la pena. Ay no, ay no, ay no, no vales la pena. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no.